Cuando dormimos, nos acechan los fantasmas de los sueños, esa especie de locura que nos hace recorrer países, cielos y mares. Pero cuando esos fantasmas se salen de los sueños y cobran vida en la vigilia, entonces nos explicamos la delicia de llamadas telefónicas kilométricas hechas en el más pedregoso de todos los ríos del planeta, el río de piedras de San Pedro Sula. Y allí, en ese sitio, discurren pláticas interminables con personajes que uno a uno van desfilando en la llamada, con saludos untados de amor, que llegan a despertar alegría que se refleja con sonrisas dibujadas en el rostro. Aunque siempre hay una noticia que trae inquietud y que nos hace pasarnos la mano por la cabeza. Un rato mañanero construido a pulso, con esa fina sustancia llamada felicidad, felicidad transportada en llamadas hechas de un teléfono fabricado a la medida de nuestros sueños, sueños realizados en la vigilia que sólo la enfermedad mental nos puede traer. Enfermedad que nos hace arrancar manzanas de un árbol espinoso, o hablar con don Juan Orlando Hernández desde una cabina telefónica, o ver caer cada una de las gotas de lluvia hechas de pura felicidad. Con el discurso de imágenes de Mariano Rodríguez y Saldívar, Rafael Platero, abriendo brecha.